No había yo pensado en ser pintora. Bueno, yo quería ser astrónoma. Estoy feliz cuando estoy pintando. No siento el tiempo. Me parece que es algo tan bonito que digo, ¿cómo no toda la gente está pintando? ¿Qué haríamos si todos fueran pintores? Sería malo. Pero sí, me gusta mucho estar pintando. Paso horas y no lo siento, me gusta. Sí pude trabajar con el maestro Rivera y trabajé 10 años en todas las obras que él realizó en ese tiempo, desde 1947 hasta 57 que él muere. Yo tuve la oportunidad de ser su ayudante en todas las pinturas murales que él hizo en esa época. Siempre me gustó mucho el poder hacer arte público. Arte público da una satisfacción que va a estar a la vista de todo el que pase, a la vista del que visite el edificio. Entonces, no se limita solamente a un grupo pequeño de espectadores. Nosotros cuando éramos jóvenes teníamos reuniones para discutir, pero discutíamos los temas de los cuadros, discutíamos la composición. Y hoy día resulta que lo que se discute es en cuánto lo vendiste o en cuánto lo piensas vender. La gente tiene demasiada preocupación por el dinero, por el precio de una obra de arte, más que porque quede perfecta. Música 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 Música